Hola, bienvenidos a Están en La Palomera, yo soy Cintia y hoy les vamos a hablar de una película con Halle Berry y Abigail Breslin que se llama Línea de Emergencia. Esta película habla sobre una veterana operadora que trabaja en la línea de emergencia de Estados Unidos que es en 911 y se va a ver envuelta en una situación bastante estresante cuando una niña le haga una llamada desde la cajuela de un auto porque la secuestraron, entonces Halle Berry va a hacer todo lo posible para recuperar a esa niña y que salga sin ningún peligro. ¡Oh, Dios mío! Los oficinos van a estar ahí cualquier momento. ¡Está regresando a la estrés! A quien sea, me sugeriré de dejar esa casa antes de hacer algo que te regrese. ¡Ya se ha hecho! Esta película no es una de las más esperadas del verano definitivamente, pero tenemos a Halle Berry a quien muchos hombres les parece una actriz guapa y la verdad es que está bastante bien en sus cuarenta y tantos. Recordemos que es ganadora de un premio Oscar como mejor actriz y por otra parte tenemos a Abigail Breslin, la niña de Little Miss Sunshine. Entre ambas hay una mancuerna bastante interesante que se ve reflejada en la pantalla. Tiene un buen guión realmente, cuando estás viendo la película te mantiene estresada, te mantiene al filo del asiento, quieres saber más. Sí hay momentos en que te provoca tensión y suspenso, pero el final decae un poco, entonces te quedas con cara de, ah, no, en serio, este es el final. Yo les sugiero que la vayan a ver, que me digan qué tal les pareció, pero es una opción entretenida por si quieren ir el fin de semana. No, 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 no. Y el primer fin de semana logró recaudar en Estados Unidos 17 millones. Cuando estaba en planeación esta cinta iba a ser para el mismo director que realizó Batman Forever, pero posteriormente se la quedó Brad Anderson, el mismo que realizó la película del maquinista. Esto fue La Palomera, yo soy Cintia y aquí hablamos sobre la película Línea de Emergencia con Halle Berry y Abigail Brensling. Es una película palomera, vayanla a ver, déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, nos despedimos, estamos en la azotea del techo de algún edificio del Distrito Federal y no se pierdan la próxima palomera porque vamos a verlo de Rápido y Furioso 6. Bye. ¿Muña que se queda secuestrada? ¿Cómo que se queda secuestrada? Pichos. ¿Motivos buenos? Datos curiosos de la película, aproximadamente alrededor de un año.